Se viene la TH Fest y por primera vez en Uruguay, Andrew Tosh. El hijo de Peter Tosh en un tributo a su música que será inolvidable. 6 de diciembre, TH Fest, en el Faro de Punta Carreta. Anticipadas en Planeta Ganja, Growjob, Maldonado y Casinoni y en todos los locales W del interior del país. Andrew Tosh en la TH Fest. No lo olvides, 6 de diciembre, en el Faro de Punta Carreta. Gracias. 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 Gracias.